chicos para los que jueguéis salvar al mundo simplemente tenéis que darle a la l apoya un creador poner santos 17 barra baja twitch y palante así estaréis apoyando al canal desde este campo y si soy jugadores de battle royale pues tenéis que pulsar cuadrado apoyar un creador ponemos lo mismo santos 17 barra baja twitch y confirmamos así yo se estaré externamente agradecido que pasa chavales muy bueno bienvenidos al canal bienvenidos a la ubicación de las monedas verdes de experiencia de las balas 5 y bueno chicos estoy grabando a continuación del de las monedas azules ya que tengo el helicóptero lo estoy aprovechando y la primera moneda verde por el orden este que lo vamos a hacer la tenemos aquí abajo entonces vamos a ver si podemos aterrizar cae más o menos en frente a la cascada diría yo que es entre esos árboles vamos a ver si somos capaces de hacerlo bien y así tendríamos mira ahí está tendríamos la primera monedita verde creo que son tres en este también así que aterrizamos cogemos la monedita ahí está 5000 de experiencia me subimos el 85 perfecto y como veis chico chicos está entre el dominio edu acantilados industria de estar como veis está así un poco repartido más bien entre dominio y acantilados pero ahí lo tenéis así que nada nos vemos en la siguiente ubicación bueno pues como veis la segunda monedita está aquí quiero entrar dentro de la tormenta por narices porque sigo en la misma partida y bueno como veis aquí está esta islita en la parte izquierda del mapa cosa que o venís como quien dice a ver que es que no quiero perder venís desde desde que saltáis del autobús o como estoy haciendo yo con un helicóptero vale chicos y como veis está aquí en la parte izquierda del todo y así que yo me despido por aquí y nos vemos en la siguiente ubicación vale estamos por allí la tercera moneda en teoría tiene que estar por esta zona mira ya la estamos viendo cogemos la tercera y así nos queda una uy que no rompamos el helicóptero vale perfecto la hemos cogido voltea, voltea voltea vale pues ya habéis visto la tercera está aquí en la alameda justo en esta curvita como veis en el en el minimapa y yo de aquí me la voy a jugar y voy a intentar ir a la última así que a ver si suerte y llegamos a esta partida también bueno al final he tenido que buscar otra partida no me ha dado en la tormenta y bueno señores aquí como veis hay son seis coches no parece seis o vale es que no sé si si son seis porque lo todo está girado tenemos seis coches y un camión y debajo ah no y una y una furgoneta una furgoneta una caravana y aquí debajo tenemos la última moneda verde ya así que nada chicos yo me despido por aquí espero que si os ha gustado y os ha servido dejéis vuestro like que lo compartáis con vuestros amigos si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós